Quiero decirte, México, que estoy contigo, que he vuelto a despertar Y sin dudarlo te ofrezco mi vida, mi patria querida, mi cielo, mi hogar Quiero gritar de México, que con orgullo te voy a levantar Estás herido, pero no de muerte y de tanto quererte Me he puesto a cantar Ese silencio, ese silencio Un soldado en cada hijo a ti te dio Es de la gente que trabaja Que cuando cae se levanta Es de la solidaridad Es sangre valiente y honesta de verdad Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Tente y no llore Este es mi México Este es mi México El de los jóvenes que arriesgan El de la magia y la grandeza El de la generosidad De música alegre De fiesta y libertad Ay, 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 ay Ay, 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 ay Quiero decirte México Que te amo tanto Eres mi sol Viva México Viva Viva México Viva Este es mi México 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 ¡Suscríbete al canal!